Pueblo, vecino, hermano de nuestra República. Nuestros países comparten historia, cultura y frontera. Tenemos raíces comunes en la civilización maya y en las herencias afroamericana y europea. Diversos acuerdos bilaterales regulan nuestra colaboración en una diversidad de asuntos que van desde intercambios educativos y culturales hasta los de información tributaria, la preservación de zonas arqueológicas, la protección y mejora del medio ambiente, desde la cooperación científica y técnica hasta el transporte aéreo, desde la cooperación energética hasta la defensa del consumidor, desde la navegación en las aguas territoriales hasta las campañas de salud, de seguridad social, de seguridad pública. Esta región de nuestra América, que durante largo tiempo se ha caracterizado por los conflictos territoriales y las rivalidades nacionales entre naciones limítrofes, es un motivo de orgullo, al mismo tiempo para México, que mantengamos con Belice una muy buena vecindad. Más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su comitiva, se dirigieron a Cuba para reunirse con el presidente Díaz Canel. Amigos, amigas, Filippo Beltrán, un placer saludarles en este Domingo de Información, 8 de mayo, y vámonos con todas las actividades que se prevén para este día. Estamos viendo en pantalla imágenes del arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador al aeropuerto José Martí de La Habana, en esta aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, y es que hoy la agenda presidencial está bastante apretada. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, sostendrá hoy una agenda durante la visita de trabajo a Cuba, con la cual finaliza una gira por cinco naciones de la región latinoamericana. El presidente mexicano llegó alrededor de las 17.30 horas, hora local de Cuba, junto con su comitiva y su señora esposa, y por supuesto que le dieron una gran bienvenida los cubanos a través de esta ceremonia. Según lo previsto para el día de hoy, la primera actividad del mandatario será la colocación de una ofrenda floral ante el monumento al héroe nacional cubano José Martí, en la Plaza de la Revolución. Posteriormente, se trasladará al Palacio de la Revolución, donde junto con el presidente Miguel Díaz Canel, encabezarán la ceremonia oficial de bienvenida, así como conversaciones oficiales junto a sus respectivas delegaciones o comitivas. Al filo del mediodía, está prevista la firma de una serie de acuerdos entre ambos gobiernos, y seguidamente se efectuará la ceremonia en la cual el presidente de México será condecorado con la Orden José Martí, una de las condecoraciones más valiosas que confiere el gobierno de Cuba. Esta distinción ha sido otorgada anteriormente a figuras como el líder histórico sudafricano Nelson Mandela, el expresidente de Bolivia Evo Morales, y el líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez, y el presidente de esa nación, Nicolás Maduro, entre otras personalidades. Esta visita de Andrés Manuel López Obrador a Cuba es apreciada en la isla como una muestra de las estrechas y tradicionales relaciones existentes entre ambos países desde su establecimiento en 1902, y que en el presente adquiere un nivel aún más alto. Esos vínculos se han mantenido sin interrupción durante 120 años, pues México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con la isla luego de que Estados Unidos presionara a los gobiernos de la región para aislar a la joven Revolución Cubana. Asimismo, las autoridades y el pueblo cubano han agradecido el llamado hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que Washington levante el bloqueo económico, comercial y financiero mantenido. Y reforzado por más de 62 años. También esta visita contribuirá, a juicio de las autoridades cubanas, a profundizar los vínculos políticos y diplomáticos en los ámbitos bilateral y multilateral, y avanzar en las relaciones económico-comerciales y de cooperación culturales y de amistad entre nuestros pueblos. Recientemente, México fue el país invitado de honor en la trigésima Feria Internacional del Libro de La Habana, celebrada del 20 al 30 de abril, evento que permitió un contacto más amplio de los cubanos con el arte, la literatura y la intelectualidad de nuestro país. Y aquí vemos el arribo del presidente López Obrador platicando con la comitiva y, por supuesto, también de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así como del canciller Marcelo Ebrard, también el general secretario Luis Cresencio Sandoval y el secretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Asimismo, hoy por la mañana, la dama de primera Beatriz Gutiérrez Müller escribía esto en sus redes sociales. Ya estamos en La Habana. Muchas gracias a todos los cubanos. Saludos cariñosos también a los mexicanos que viven aquí. Somos parte de nuestra América y nos unen proporcionalmente los kilómetros que nos separan con solidaridad, alegría y un gran espíritu por salir adelante. Y hay que recordar que en días pasados, lamentablemente, hubo una explosión en el Hotel Zaratoga en donde también la dama de primera muestra su solidaridad ante este terrible suceso. Es importante mencionar que, si bien el presidente cubano Díaz Canel no recibió directamente al presidente de la República, sí refrendó su apoyo a través de las redes sociales y es que en su cuenta de Twitter puso lo siguiente. Bienvenido a Cuba, querido presidente López Obrador. Su visita estrechará los lazos de amistad entre nuestros países que ya son entrañables porque superan el tiempo y los desafíos para instalarse en el alma de nuestros pueblos. Hashtag Cuba y México. AMLO en Cuba. Ahí tienen la información, amigos, amigas, de esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que, como ya se mencionó, la histórica relación de ambos países vivió un gran impulso desde mediados del siglo XX con un intercambio cultural que llevó a los pueblos de ambos países a cultivar una relación especial. ¿Qué les parece esta agenda de trabajo, amigos y amigas? Bueno, pues en conferencia matutina también el presidente de la República mencionó que esta misma noche regresarán a Palacio Nacional y mañana las actividades se van a desarrollar de forma normal en la conferencia matutina. ¿Qué opinas tú al respecto? Te dejo con estas imágenes desde ese aeropuerto de La Habana, Cuba. Soy Filippo Beltrán. Si te gusta el canal, considera suscribirte, activa la campanita y algo muy importante, recuerda que subimos videos todos los días para mantenerte informado. Porque un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente fin de semana. Nosotros tendremos más información a lo largo de este día.